Paz Vega da un paso al frente y hace este importante ruego ante la serie de Rocío Carrasco. Paz Vega ha sido una de las más firmes defensoras de Rocío Carrasco tras la emisión de su docuserie en Telecinco. La docuserie Rocío Contar la Verdad para Seguir Viva en la que Rocío Carrasco relata su calvario al lado de Antonio David Flores y el motivo de la nula relación con sus hijos ha conmocionado a la sociedad española y a rostros conocidos como el caso de Paz Vega. Y algo más importante, ha puesto sobre la mesa temas como la violencia de género o las relaciones maternofiliares. A raíz de esto muchos han sido los famosos y famosas que no han dudado en salir en defensa de Rocío Carrasco. Uno o una de ellas fue Carmen Machi, quien poco después de emitirse los primeros episodios tuvo claro que la hija de Rocío Jurado había dado un tasca increíble a todos aquellos los que habían prejuzgado con anterioridad. Al igual que Blas Cantó, que reconocía que había vivido de cerca hechos como los que cuenta Rocío en la docuserie de Telecinco. Su compañera Ruth Lorenzo también ha querido dar su opinión al respecto. Según la cantante, pienso que es necesario escuchar a la gente que necesita contar y que luego la ley haga lo que tenga que hacer. Además, animaba a Rocío Carrasco a seguir contando su historia. Estamos viviendo una época en la que la mujer necesitaba ser escuchada como sea. Que siga en ello. La violencia de género es puramente masculina, recuerda a Paz. Pero sin duda, una de las mensajes más polémicos de la protagonista Paz Vega, a través de sus historias de Instagram, la actriz atacó durísimamente a Antonio David Flores, al que tachó de maltratador. Tal fue la polémica que generó que poco después se vio obligada a borrarlo. Aunque así Paz sigue apoyando al 100% a Rocío Carrasco, así como a todas las mujeres que han sido o son víctimas de violencia de género, la actriz reconoce que por desgracia o por suerte el testimonio de un personaje público, como es este caso, da luz y claridad a mujeres que estaban viviendo una situación similar. Con esto, hacía referencia al incremento que ha habido de llamadas al 016, de mujeres víctimas de violencia machista, tras la emisión del desgarrador testimonio de la madre de Rocío Flores. Hay muchísimo porque hay hombres machistas. Hay asesinadas porque hay asesinos que matan a las mujeres, aseguraba con contundencia la sevillana en una entrevista concedida en el país. Además, se aclara que la violencia de género es puramente masculina, aunque partidos políticos como Vox insistan en definirla como violencia doméstica. Paz Vega pide que haya leyes que protejan a las mujeres y también a los hombres. Paz Vega está muy concienciada con este tema desde que Javier Balaguer la aconsejara que se prepara su papel en Solo Mía, donde se metió en la piel de una mujer maltratada por su marido. Para prepararse el personaje, la actriz acudió a una casa de acogida para escuchar el testimonio de alguna de las víctimas. Cuando hablé con ellas, mira, es que se me eriza la piel. Eran historias de horror, que si lo pones en una película, de gente no se la cree. Recuerda, por esta razón la sevillana espera que el momento histórico que estamos viviendo en la actualidad con la docuserie impulse a las instituciones, al gobierno y al ministerio de igualdad a crear leyes que protejan a la mujer, sentencia y también a los hombres. Está en la noticia, coméntala, suscríbete al canal y muchas gracias por estar ahí.